Si estás viendo este vídeo es posible que tu auto esté perdiendo potencia o fuerza, este problema es muy común y sus causas son muy diversas y una de ellas es el turbocompresor, en este vídeo aprenderemos cómo funciona el turbocompresor de tu auto, los componentes que lo conforman además de sus síntomas de fallas y soluciones, así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo ya que aprender algo nuevo no cuesta nada. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo, así sin más que decir comencemos. El turbocompresor es un dispositivo que cuenta con una turbina y un compresor la cual tiene como objetivo que la mezcla sea más rica en oxígeno y así tener una mejor eficiencia en la combustión y por ende nos entrega más potencia, este componente como se dijo anteriormente cuenta con una turbina la cual se encuentra en la zona caliente y es el encargado de aprovechar la energía de los gases de escape para poder girar, igual cuenta con una zona compresora la cual es igual una turbina pero este es el encargado de absorber el aire y comprimirlo para que pueda ser introducido a la cámara de combustión, al pasar por el compresor el aire se calienta por lo que pierde densidad y es ahí donde entra el enfriador de aire la cual tiene como propósito enfriar ese aire para que éste tenga la mayor densidad posible y así tener una mejor combustión. Síntomas, fallas y soluciones. El principal síntoma de fallo que puedes sentir cuando el turbocompresor falla es la pérdida de potencia aunque hay muchas razones que dan origen a este problema la cual si deseas saber más a detalle de este tema te dejaré el link abajo en la descripción pero ahora nos concentraremos en el turbocompresor la cual sus fallas más comunes son las siguientes. Fuga de presión. Esto generalmente ocurre cuando el conducto o la manguera que conecta la salida del turbo con el múltiple de admisión está perdiendo presión o está teniendo alguna fuga de aire. Esto puede ser causado porque la manguera no está apretada o porque el enfriador de aire tenga fugas e incluso que la manguera misma esté dañada. Para solucionar este problema es cuestión de que observes visualmente el tubo o la manguera que une la salida del turbo con el enfriador de aire. Igual revisa la manguera que une el enfriador de aire con el múltiple de admisión. Si encuentras mangueras sueltas o dañadas repáralas si es necesario. Turbo agarrotado. Esta falla ocurre por el mal mantenimiento del motor por ejemplo que no cambies el aceite en los tiempos correctos. Esto puede ocasionar que los rodamientos del eje se carbonicen por las altas temperaturas. Igual puede que la turbina se agarrote por suciedad. Esto es ocasionado por un mal filtrado de aire. De ahí que es muy necesario realizar el cambio de filtro a su debido tiempo. Para tratar de solucionar este problema será necesario limpiar muy bien la turbina con líquido desengrasante o como comúnmente decimos líquido afloja todo y girar la turbina hasta que éste se sienta más libremente. Si esto no da resultado tendrás que llevarlo a un especialista en turbocompresor para poder realizar su debida reparación. Sellos y cojinetes desgastados. Estos componentes son muy propensos al desgaste ya que están en contacto con el movimiento del eje. La falla principal cuando estos componentes fallan es que el auto puede tirar humo azul por el escape debido al filtrado de aceite al turbo. La solución para este problema es reemplazar los cojinetes o llevarlo a un lugar especializado para su debida reparación. Actuador del Westgate dañado. Este componente del turbo tiene la función de poder activar el Westgate o válvula de alivio del turbo para que cuando exista una sobrepresión dentro del propio turbo el actuador abra la válvula del Westgate para que parte de los gases de escape que mueve la turbina pasen directo al escape dando como resultado que la turbina gire menos y así evitar una sobrepresión lo cual podría dañar el turbo e incluso al motor. Para que este actuador funcione tiene una manguera conectada la cual une a la zona de compresión con el actuador del turbo y cuando existe un excedente de compresión el aire pasa a través de la manguera del actuador la cual mueve el vástago para hacer abrir la válvula Westgate y así reducir la velocidad de la turbina. Si el actuador del turbo falla es posible que pueda abrir la válvula cuando no se requiera lo cual dará como resultado que el auto pierda potencia. Puedes hacer una prueba rápida al actuador del Westgate con sólo tratar de accionar el vástago de la válvula con la mano si observas que puedes accionarlo fácilmente es muy probable que el actuador esté dañado y tendrás que reemplazarlo sin embargo si observas que para hacerlo actuar está duro es señal que el actuador está funcionando de manera correcta igual revisa la manguera que controla al actuador del turbo si no tiene fugas o está suelta esa sería una posibilidad para que el turbo falle. Por último las partes que conforman a un turbocompresor son las siguientes turbina compresora comprime el aire para aumentar la concentración de oxígeno turbina de escape hace girar la turbina compresora enfriador de aire enfría el aire para tener la mayor densidad y concentración de oxígeno. Eje conecta la turbina de escape con la turbina compresora actuador neumático del turbo abre la válvula Westgate válvula Westgate actúa como bypass para que la turbina gire más lento sellos y cojinetes impiden el paso de lubricante a la turbina y conductos de lubricación las cuales tienen como función lubricar las partes móviles para evitar el desgaste.